Tengo todo lo que quiere la guacha que nos acompaña aquí en la cabina. ¡Así iniciamos! Vamos a agarrar parejita, mira qué bonita melodía y de esa manera abrimos, de esa manera comenzamos con el sabor y con el ritmo de Jorjito Rumba. ¡Vamos a bailar! Una grabación con un chico de cocos, mira. Puro Inascensable, puro Inascensable, puro Inascensable. Así iniciamos, así comenzamos ese programa. ¡Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor! ¡Sale! ¡Sale! Unos piden guerra, otros piden paz. Que queda bien grabado la organización, más perro, no malditos VIP. Estamos aquí como siempre, chico, estrés, Jaime. Chas y flores, mando. Simón, Melvin. Es el Veranda, Mari, Josie, Emile. Y mi Xavi. Es el Stephanie, Melvin, Flores, Rayo, Lens. ¡Bondi, la maravilla! Tiñe, Nando, Ali, Jesús. Chas y flores, un saludo especial. ¡Pura Vida en Pi! ¡Pura Vida en Pi! ¡Pura Vida en Pi! Ya llegó Chas y flores, con nosotros, maldita Vida en Pi. ¡Checo! Y así, flores, en mi restaurante. Yo soy el famoso manto. Simón, Jesús. Melvin, Misejania. Rayo, Lens, el Tony, la maravilla. Y los que faltaron. ¡Venga, payas, B! ¡Venga, payas, B! ¡Venga, payas, B! La festejada con nosotros esa noche. ¡Venga, payas, B! ¿Para quién? ¡Tomá,п Alter, para! ¡Llegó la T.M.P! ¡Venga, pay, payas! ¡Bien, balotes! ¡Bien, balotes! ¡Venga, payas, potre! ¡T.M.P! ¡Venga con su barba al títer! ¡Ese perrito! ¡Mulio! Venga Nanas de la Roca El Pachuco es D&P Venga D&P Venga Zalotes Venga la cumbia, venga la cumbia Que se escucha el sabroso de la rola Una opción de la mariposa Yo llego a la policía de Zalzos Los famosos indocables en Nueva York Ese poblano Vicente Va con sabor para príncipes, cubias Y los que faltaron Dicen Venga el sabor, venga el sabor Habrá paso que ya llegamos y me cansaba de este sabor contigo En la pista veo un saludo para Giovanni Aca, publicidad de Solana Publicidad de Silva, Chesco y Rico Iracanzable, Yoki, Yoki, Yoki Iván Sánchez, Iscobo y Valencia Mr. Changa en la bomba Castro Johnny Paul, en serio no Michelle Laura García, Belinda, Adriana Yeni La Javier García, lo dice el chamaco Enric Martínez Venga el sabor Chula rola, chula rola Así que iniciamos hoy Una flor de la mariposa Yo llego a la policía de Machinona Intalcanzable de Nueva York Es el poblano Michelle Va con sabor para príncipes, cubias Buena especial para todos los intocables Intocables Hoy con nosotros un saludo especial Dicen en el cielo de la tierra Y temblan todos los espacios Sonido de Nueva Ruma Esta noche está tocando Vega con su bárbara Intalcanzable Puro del calzado de Nueva York Llegó la organización Pa' B A ver Chulo los cocos Así que iniciamos Los esblancas, dulces y colores Venga un saludo especial Para todos mis amores Y Iván Solar Y Iván Solar Y esto hoy Valencia Y los que faltaron Estelar nuevas chicas Inalcanzables Chicos, inalcanzables Hoy con nosotros un saludo Ajá Oye, así estamos iniciando En este programa especial Venga un saludo especial Los cabrones del rango Y el grado Venga un saludo Venga un saludo Venga un saludo especial Barrio Verde Barrio Verde Barrio Verde Esta noche presente Con Borjito Ruma Ajá Dice, renunce Si cabina Llegamos a apoyar A la señora de las cabinas Borjito Ruma V.I.P. Mis ajados Checo Yasi Flores En la audición perfecta El señor Padre Nuestro trae con agua bendita llegaron La banda más maldita, niña, señor La gran familia mexicana llegó a los malditos, 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 malditos. La banda más malditos, 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 Jorge Rumba, Ciudad de México, Jorge Rumba, Ciudad de México, estás en la audición perfecta.